Comunicado, el gobierno autónomo municipal de San Benito y la Asociación de Comerciantes del Mercado Abasto Paracalla comunican que la feria semanal se realizará los días viernes durante la segunda quincena del mes de agosto desde horas 6 de la mañana a 12 del mediodía donde encontrarás verduras frescas, fruta, abarrotes, carne en sus distintas variedades y mucho más. Estimado San Beniteño, no olvides que solo podrás realizar la compra de víveres una persona por familia, mayor de 18 años y menor de 65 años. Debe acudir con barbijo, mantener un metro y medio de distancia de persona a persona, realizarse el lavado de manos y pasar por la cámara de desinfección. Ven y consume lo nuestro y apoya el desarrollo de nuestro municipio.